Esperemos que nos diga que ya lo está transmitiendo Vamos a play a la canción Ya acaba la canción Y nos vamos, ¿listo? Listo Mientras suena la canción podemos mirarlo Para ubicar a la gente ¿Y ahí no puedes mirar y tener un delay? Gracias No, es que no quiero saturar el internet Ah Entonces lo ponemos aquí Cada cosa que me das Es arcillado y es fiel Y con cada amanecer Le das forma y le das fe Y a la muerte cotidiana El futuro de tu voz Cada cosa, cada gesto Ya se hizo una canción Ay, no puedo sacarlo, Lins Cada hijo con su luz Ahí va, Gray Que ya me lo amito, bien Cuando juego en su jardín Ah, no, ya Y sus manos son como alas Que te dijiste en tu interior Cada cosa que en ti nace Se parece al amor Y florece ¿Cuál es? ¿Es este? O este Entonces Está esta imagen Y ya su merced Elige cuál cámara nos vamos Si quiere Si quiere Si quiere Si o mi es este La suya es si o mi ¿Esta PC qué es? Juntos Ok ¿Se pueden arrastrar? Si suena En el live ¿Y se escuchó este? No Buena rancra ¿Qué es ese? En el live Pero a ver si se motiva Ya se motiva Ya se motiva Ya se motiva A ver si queso no ande Se fue, se fue Espera, aquí se motiva Ya se motiva A ver si se motiva Vamos a ver Y bajito Hola, hola Bueno, vamos a ver Cómo nos va Por aquí nos dicen Que aún no se ve Queremos a ver Si, ahí ya está Ya estamos en vivo Estamos en vivo ¿Escuchan bien? Bueno Perfecto Freddy, estamos bien ¿Estamos ready? Estamos bien Listo Entonces De fondo Tenemos Un cantautor De Boyacá Es un cantautor Que viene experimentándose Desde muchos lugares De la música ¿Cierto? Es un cantautor Que se ha radicado En Bogotá Y en Soacha Este hombre Ha explorado Y construye su sonido A partir de los géneros Del blues Además Junta el folclor Y la misma canción Latinoamericana Sus líricas Contemplan la cotidianidad Y una búsqueda De lo humano Y su relación Con la naturaleza Entonces Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A Freddy Condía Que lo tenemos hoy aquí En la casa de Producciones Pseudo Gracias Trefi Gracias Trefi Gracias a Producciones Pseudo Por esta invitación Que bueno Ya la teníamos Desde tiempo atrás Pero por cuestiones De Que ya sabemos Pues no No habíamos podido Visitarnos ¿No? Y llevar a cabo Esta charla Bueno Pero hoy Hoy la logramos Hace Hace buen ratito Que no Que no la teníamos ¿No? Ya Y hay que hacerla Teníamos pendientes Unas canciones Y la charlita Si señor Bueno entonces Freddy Condía Cuéntenos Y cuéntenle a la gente Que está por ahí Como pendiente ¿Cómo nace Freddy Condía? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no otro? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Yo hago un pequeño resumen Pero cuéntenos usted Bueno Yo soy Como Antes lo había hecho Soy de Boyacá Soy de la ciudad De Soramoso Mi nombre es Freddy Condía Ya me conocí como Freducho Algunas personas Me conocen como Freducho Y pues Digamos que La experiencia musical Comienza allí En la ciudad En Soramoso Con una serie de amigos Que Que gustaban también De la guitarra De la nueva canción Mucho Silvio Mucho Sui Generis Y pues Por entonces No habían espacios Para Para Mostrar nuestra música ¿No? Era algo Muy de amigos Y Y de familia Y pues Nosotros usábamos Los parques De la ciudad ¿No? Todavía pues El ambiente era muy Muy sano Muy Muy tranquilo Podíamos tocar en los parques En las fiestas familiares En las fiestas de los amigos Y así comenzó pues Con este camino De la exploración musical ¿No? Nosotros allí Teníamos como Como esa En un principio Tuvimos como Ese cuidado De De Cultivar la creación ¿No? Si bien pues Tocábamos los covers De momento También procurábamos Que cada uno Propusiera Una canción Desde Desde sus Capacidades creativas ¿No? Desde siempre La La autoría Ha sido pues Como Como un norte ¿No? En todo este camino Este rosegar musical Ya con el tiempo Pues Bueno En cuestiones laborales De estudio Ya resultamos En En Primera instancia Resultamos en Ciudad Un saludo para toda La comunidad Ciudad 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 Y Llegué allá Llegamos con mi familia Hacia el 96 97 Bueno A trabajar Estudiar Y pues Se continuó Con Con el trabajo musical Mostrando lo que Traía Tratando pues De Vincularme con el medio Artístico Pues De Municipio Conocí Músicos Excelentes Y luego ya Nos trasladamos Hacia Soacha Más hacia acá Hacia la capital Y bueno Después vino Hombre Suburbano Que fue una banda De blues Que formamos Seguí trabajando Mi trabajo Como cantautor Solista Bueno Trabajé como Docente en instituciones educativas Casas de la cultura Entonces Ese ha sido El trasladar Pues Musical Hacia grande rasgo Digamos En Abuelo de Pájaro Porque pues Han sido Bastantes años Y bastantes vivencias Que se condensan Pues como en Como en esto Que les estoy contando Que me preguntaba Freddy De donde vengo Que he hecho Para donde Hoy Pues eso es lo que ha sido Freddy Condía En la música Freddy Y su merced En este trasegar En este camino Que ha tenido Tanto experiencias Con agrupaciones Como apropiarse De su guitarra Y salir a cantar Solo Digamos Este mundo musical Desafortunadamente Enfrasca a las personas Como en géneros ¿No? Su merced En cual dice Como oiga A este es el que más Le ha puesto A este es el que más Me ha hecho descubrir O más bien Desde que influencias Y hacia Donde su merced Pues plantea Su propuesta Es una pregunta Difícil Porque Porque Uno se enamora De los sonidos Que lo tocan Y Y los sonidos Lo van tocando Uno A partir de las cosas Que está viviendo Del sitio Donde está viviendo ¿No? Sí Digamos que En estos días Precisamente De pandemia Que De cierro Y pues de estar Como meditando Me he planteado Hacer como Un Como una condensación De todo Lo que Lo que he experimentado ¿No? Porque yo En un inicio Trabajé mucho Lo que fue La trova cubana De la nueva canción Porque Fue como Una Una influencia Directa En donde yo vivía No había Bandas de rock No había Mucho movimiento Así como Tampoco Se tenía mucho acceso A los instrumentos Grandes Batería Antificación ¿No? Entonces Se trabajaba O sea Se trabajaba Acústico Y Pues la ola De Silvio Bueno Todo esto Por ahí Inicie Pero siempre Pues años 80 90 La ola Del rock En español Nos tocó A todos duro Y queríamos Todos Todos queríamos Ser rockeros De alguna manera Ya con el tiempo Llegó el blues El blues Me marcó De una manera Muy fuerte A punto Que Bueno Se fundó La banda Hombre Suburbano También un saludo Para todos Que han formado Parte de este Proyecto Hombre Suburbano Itán Ramírez Miguel Forero Michael Vargas Alexander Contreras Bueno Que pasaron Por ahí Y aportaron La banda Estuvo en un movimiento Continuo Durante seis años Y fue blues 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 Todo el tiempo Rock and roll Pero Sin embargo Pues ya Antes del blues Había estado Trabajando con el Folclor Incluso Formé parte Tengo música Carranguera Exploré La música Colombiana Como tal Grabé Algo Y produje Puse algunos temas De música Con aires De música Colombiana Y Después Bueno Vino la pandemia Y hubo Como este Aquietamiento Y este Repensar Y ese Como tratar De definir Hacia donde ir Entonces En eso estamos Y pues Uno vuelve a abrazar Como La guitarra Digamos que Esta situación Nos hizo Como abrazarnos A nosotros mismos A esa raíz De donde veníamos Como La cuerda sola La voz sola Entonces Estoy como Reconstruyendo Esto Pero sin Ignorar Todas las otras Cosas Que había hecho Entonces Estamos como En ese trabajo No hemos definido Nada Pero estamos En ese trabajo Bueno Hace parte Freddy Y En ese En ese Camino Digamos que Sumerse Se encuentra Como con una Experiencia de vida En la que En un principio Se ve en un lugar Donde no hay Tanto rock and roll La pregunta O me hace Preguntar Sumerse Entonces A que le termina Cantando Como es esa Exploración Propia suya En la que Dice Oiga Quiero Coger la guitarra Quiero estas letras Como se sienta Escribirlas Como le llegan Los acordes Bueno Digamos La introspección La vivencia El sentir De esos días El amor 18 años 17 años En la flor En la flor Entonces La decepción Y digamos Ciertas situaciones De vida Que yo creía Que era Necesario Poner En una canción Como por ejemplo Los cambios Cómo Ciertos cambios Nos afectan Nos cambian El rumbo Cómo percibimos El mundo Y era Es curioso Y alguna vez Entrevistar En una entrevista A Charlie Le decían ¿Ustedes En qué se inspiraba? ¿Ustedes En qué se inspiraba? Por esa época De su generis Entonces Le decía Es muy curioso Porque Teníamos 17 18 años Y le escribíamos A cosas Que no sabíamos Y que ni siquiera Habíamos vivido todavía El desamor Irse de la casa Era como Ese presentir De lo que Era la vida En ese momento Se escribía Ese presentir De lo que podía ser La vida Y poco a poco Uno se iba estrellando Con esa vida Y Estrellando Y disfrutando Y entonces Iba como Corroborando Si esas cosas Que había escrito Eran así O si realmente No eran tan así Y entonces Comenzan Las letras Inevitablemente Comienzan a cambiar Lo mismo que Lo musical ¿No? Uno Con el tiempo Explora mucho más Instrumentos Estudia más La música La armonía Escucha Otros Artistas Y al aprender Otras canciones Pues enriquece Su lenguaje armónico Melódico Y las canciones Van cambiando ¿No? Se enriquecen Se enriquecen Exactamente Freddy Entonces Vámonos con la primera Canción en vivo Aquí en Producciones Pseudo Agradecimientos a las personas Que están viendo La transmisión Si pueden Ayúdenos a difundir Y a compartir Este video Para llegarle a más gente ¿Y con qué canción Nos vamos Freddy? Bueno Vamos con una canción De aquellos días ¿No? De su inicio Y una canción Que habla precisamente De los cambios Abruptos Que nos propone La vida Cuando estábamos Muy pequeños Y todo parecía Sonreír Y todo comienza a cambiar De repente La canción se llama Lequines y bufones Solíamos cantar En una ale Nos gustaba Mirar El sol salir Nos gustaba Sentir El agua En los pies Y cuando hablábamos Solo era de paz Y sonreíamos Para no morir El tiempo era Un amigo fiel El castillo era un reino De color Y la princesa Y la princesa Aún no sabe Que es el amor Si había oscuridad Éramos luz Si existía algún dolor Venía Jesús El odio El odio no duraba Una eternidad Siempre ignoramos Lo que era sufrir Lo que era sufrir Nos preguntábamos Si había que morir No me lastimes No me lastimes Hoy no quiero fingir El castillo era un reino De color Y la princesa Y la princesa Aún no sabe Que es el amor El viento Comenzó A ser tan cruel Para él Los sentimientos Y todo terminó Y los arlequines Se marcharon ya Las paredes Pronto Se caerán Y la princesa Aún no sabe Si morirá Ya no te disfraces Ya no te disfraces Hoy de tu fuego El rey ha muerto ya Y todo terminó Y los arlequines Todos Se marcharon ya Las paredes Pronto Se caerán Y la princesa Y la princesa Aún no sabe Si morirá Las paredes Pronto Se caerán Y la princesa Aún no sabe Si morirá Cada cap�� Y la princesa Y la princesa arlequines y bufones de Freddy Condía démosle el aplauso gracias bien merecido Freddy que canción tan bonita creo que me hace aclarar mucho de esas épocas de cuando en el colegio, en la universidad esta cosa como de vivir la calle y pensar la vida como de manera de defenderla esto de la noche de los lápices me hace aclarar mucho de eso que canción tan bonita creo que es bien necesaria para estos tiempos dentro de cantautores que tuvimos y tiene un montón de canciones tanto en banda como solista bueno, no está enfocadito bueno, no sé si con esta cámara ahí está y ese disco yo lo tengo lo he escuchado un par de veces creo que cuando hablo de que podemos autogestionarnos la música digamos que cuando las bandas son de blues y demás pongo esto porque pues su merced lo llevaba en la maleta lo sacó me dijo Trefi muchas gracias me firmó el sobrecito en el que iba y colocó aquí para Trefi con cariño gracias por abrir espacios y mi hermano estábamos escuchando esto cuando empezamos pero quiero saber su merced cuántos discos así así ha sacado cómo los ha sacado de dónde los ha grabado qué ha pasado con eso hoy en día qué significa tener un disco bueno eso ha sido todo un proceso la producción todo ha sido independiente absolutamente hecho en casa bueno debo digamos anotar que mis primeras producciones si pueden llamarse así eran casetes que grababan con el equipo de la casa entonces anteriormente los equipos esos Hitachi así grandes entonces venían con un micrófono de regalo entonces uno conectaba su micrófono a Yalu y compraba el TDK de 60 minutos y entonces se grababan las canciones así directo y si te equivocabas devuelvan parar y devolver rebobinar sí y bueno y uno grabó y entonces las carátulas se les hacía un arte un dibujito y se ponían ahí y se distribuían en entre los amigos en los parques ¿no? esa era nuestra habitación nos vinimos vinimos a conocer nuestras canciones en los parques y en las fiestas allá en Solamos pero bueno ya pues con el paso del tiempo y pues aprovechando todas estas nuevas herramientas que nos brinda por la tecnología ya después tuvimos la posibilidad de tener las interfaces de audio bueno tantas cosas que hay ahora y y comiencé a crear ya música pues de alguna manera más elaborada ¿no? ya con pistas de más con más instrumentos ¿no? ya el poder podría uno pensar en una instrumentación el primer digamos el primer trabajo que se que se sacó fue Acuarela allá por el 2009 2010 fue el primer álbum Acuarela no recuerdo cuántos temas tiene bueno fue Acuarela Canciones de Madera Cuna y Tumba Materiales como Solista ¿no? no sé si se me escapa uno creo que no esos cuatro álbums como Solista y y con la banda Hombre Suburbano y Varga y la en la Comité para un saludo para Hans Ramírez Hans Edu Ramírez que fue el es el percusionista actual de Hombre Suburbano se me pasó hace un momento yo Hans excelente artista plástico y músico bueno y con Hombre Suburbano fueron dos dos trabajos que fueron el blog del arrimado y autopista todo bajo todos esos trabajos han sido de la casa o sea caseritos y con esos trabajos al correr el tiempo pues digamos ha sido también una escuela de producción autodidacta ¿no? Refy se sabe cómo es eso a punta de YouTube a punta de mirar videos de cómo ecualizar la voz cómo cómo meter el bajo bien porque bueno sí todo ese tipo de cosas ha sido el proceso también porque pues sabemos que los costos de una producción los costos de una producción profesional son muy altos pero no tanto por eso también sino porque por el hecho también de aprender y explorar el mundo de la producción ¿no? que es fascinante uno como músico poder producir y experimentar pues es parte de ser músico ¿no? sí señor Freddy en ese en ese camino cómo cómo logra cómo logra sentir las críticas qué le dice la gente cuando usted empieza a regalar los caseros si va a las fiestas empieza a tener conciertos en vivo qué le dice la gente qué le dice su familia qué se dice usted porque a veces somos el el enemigo más grande ¿no? el enemigo más grande el crítico más fuerte es uno mismo y eso uno se da cuenta cuando está grabando no le gusta uno absolutamente nada de lo que está haciendo no mucha yo sí percibí mucha mucho apoyo por parte de de los que nos rodeaban y recibían la música porque eso era novedoso o sea que alguien grabara esas cosas en un cassette claro que yo no era el único que lo hacía ¿no? mis compañeros es más yo aprendí de otros hacerlo y me parecía increíble o sea me parecía muy interesante que ellos sacaban sus idios sus idios sus casetes y los regalaban yo quise copiar eso y la gente lo recibía con bueno con con agrado con con expectativa o como así o sea un artista de acá dándole música ¿no? un cassette un cassette con su música y y bueno ya después digamos que después cuando comencé y cuando comenzamos a ya hacer producción para CDs y todo esto pues ya venía la parte del mercadeo a ver cómo se vendían cómo se cómo se multiplicaba la vemos cómo se hacían las copias pero igual siempre la la gente la respuesta ha sido positiva y obviamente pues también críticas constructivas ¿no? ojo que sona muy pacito ojo que sona muy duro ojo que la voz usted no está dándole prioridad a la voz cosas así que pues han ayudado a construir ese camino en la producción ¿no? ojo que los temas están muy largos me gustaría chévere sería que usted digamos combinara tales temas con tales temas ¿no? si críticas constructivas siempre ha sido ha sido bien constructiva ese proceso Freddy y digamos que me imagino ese descubrimiento suyo en ese momento cuando digamos la música empieza como a sentirse empieza a tener un poco digamos de reconocimiento en algunos lugares y empieza a compartir con otros músicos que de pronto su merced dice oiga yo no era el único que estaba haciendo pues música yo no era el único que estaba grabando yo no era el único que estaba pues en ese proceso entonces su merced ¿cómo siente o cómo sabe o cómo saborea que puede ser diferente a otros cantantes que venían andando también pues algo similar a su merced bueno yo creo que hay elementos que son diferenciadores en la forma de escribir cuando por ejemplo cada uno se da cuenta que cada cada región tiene una forma muy distinta de percibir la música y de escribir entonces por ejemplo yo soy de provincia y allá teníamos otro lenguaje y uno llega acá y escucha a los cantautores como que usamos por ejemplo tienen otro lenguaje en ningún momento ninguno es mejor que otro sino que son diferentes hay elementos que uno utiliza y uno se da cuenta que aquí usan unos recursos que uno no se imaginaba uno decía oye otros recursos rítmicos recursos armónicos y recursos digamos literarios obviamente porque los ambientes en los que uno crece son muy distintos y eso va creando un paisaje interno que es el que finalmente nos dicta las palabras para armar las frases y dar una idea el rompecabezas el rompecabezas entonces cada uno arma sus rompecabezas de acuerdo con las fichas con las que creció entonces eso se siente eso se siente bueno y digamos como el entramado de el entramado de de influencias el entramado de influencias que uno haya recibido yo creo que esa es una de las cosas en las que bueno yo soy diferente a los demás contraductores en tal en tal sentido en este en esto en este en este sentido en los elementos que se utilizan para 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 construir los temas y bueno que otra cosa podría yo decir el uso de los de los el uso de las influencias a veces soy muy pegado a mis influencias de los vídeos reconozco yo he conocido cantautores que que son muy buenos en crear su propio estilo y despegarse un poquito de la influencia entonces son cosas que uno también hay que aprender esto en el camino Freddy y digamos que su merced dice vengo de provincia vengo de un bagaje cultural muy distinto mi vida mis rompe mis fichas de rompecabezas son distintas a las de los cantautores de la ciudad y demás entonces si no es la música que hace en este momento que yo diría como es canción de autor o músicas del mundo como la gente lo perciba su merced que música estaría haciendo si no fuera la canción de autor que música estaría haciendo yo creo que estaría yo creo que estaría muy sometido en el blues rock porque de hecho estuve tocando bastante el blues rock pero siempre siempre he tenido ese giro porque es que hay un cantautor ahí en el fondo que dice oh usted salió de acá y hay cosas hay cosas que hay universos que el blues no puede dar en una canción como lo que puede cubrir uno como cantautor como como trovador como se diría yo creo que estaría más sumergido en el blues pero esto de digamos de la canción de autor siempre ha sido algo que me ha jalado y nunca digamos tu merced dice vengo de Boyacá de Sogamoso es una tierra rica también musicalmente pues la Carrangana es de Boyacá su merced esa música no lo no le coquetea por ningún lado si claro claro que si si de hecho vámonos con una canción vamos a hacer una guabinita epa suya bien listo es una guabina como se llama se llama las horas del corazón amarradas con un corte exacto y nací de ahí porque iba eso fue trabajando yo de profe en Sogacha en un colegio entonces un chico le dice a una niña como de quinto qué hora son y la niña las horas del corazón amarradas entonces me causó mucha curiosidad que se usara todavía esa inocencia porque eso es viejísimo las horas del corazón que una vez son las horas del corazón amarradas con un cordón envueltas en un corcho y una cantina de una ciudad que es el ve entonces vámonos con la canción de ¿qué hora son? las horas del corazón amarradas con un cordón ahora Pedro llega tarde cuando vuelve de la escuela ¿qué es lo que se queda haciendo? calle arriba y calle abajo cuando suena la campana se va detrás de la juana y la sigue hasta su casa jugándole a la escondidio y qué hora son las horas del corazón son qué hora son las horas del corazón a la lena se levanta mucho antes que los gallos y amasando las arepas la sorprende la mañana y en la esquina del mercado peso a peso va juntando al derecho de sus hijos a vivir como persona y qué hora son las horas del corazón son qué hora son las horas del corazón nadie sabe lo que anima que el abuelo en su campo a pesar de quedar solo cuando todos se marcharon él me dijo él me dijo que las flores los niños y las mañanas porque si existe la vida tiene que haber quien le canta y qué hora son las horas del corazón son qué hora son las horas del corazón envueltas entre tus manos y amarradas por mi anhelo corazón la zona del corazón sí corazón la zona del corazón y cómo no dar la vida si tu risa es mi dicha la zona del corazón son son qué hora son las horas del corazón y cantando yo celebro cada día y cada cosa la zona del corazón son qué hora son las horas del corazón son qué hora son las horas del corazón ¡epa! gracias qué bueno Freddy qué canción tan bonita gracias está muy buena para dedicar son tres historias de amor en una sí pero qué canción me parece muy bonita porque creo que su merced no sé si lo consciente o inconscientemente lo hace pero esta música por ejemplo no se aleja de los niños ¿cierto? sí los niños son un elemento constante ahí en la creación no sé por por la digamos la inocencia que ellos que ellos representan y ese niño que todos llevamos dentro ¿no? pues que a pesar de todas las circunstancias y el momento que estemos viviendo tal vez es ese niño interno que nos puede dictar ciertas respuestas que el mundo externo nos da ¿no? entonces los niños y es inconsciente ahora que yo creo que es la la primera persona que me lo dice me lo dice Trefi los niños están ahí y en Arlequines están los niños y en las otras y ahora rápidamente hice como un sondeo de las canciones y también están por ahí los chinitos ¿su merced tiene hijos? sí, sí, sí tengo hijos ¿cuántos? tengo tres hijos mayor mayor que Steven que está bueno que está lejos está lejos pues eso está bueno está lejos está lejos tengo mi hijo Miguel Ángel y mi hija Isabela que ellos viven conmigo ¿y tiene una canción para ellos? tengo canciones para ellos tengo canciones que yo les he escrito a mis hijos cante una cante una para ellos o se sale de lo preparado no, no podemos hacerlo pues no, vamos otra canción de Freddy esa canción se llama hija del viento hija del viento y se la hice a mi hija porque ella nació en acoso en el mes de los vientos entonces se llama hija del viento y es la historia de un pajarillo un ser que es del viento y atrás bueno, es como un día en la vida de ese pajarillo canse cantando el día y se esconde la estrella así entras las nubes abres los ojos y todo despierta como volviendo de tu sueño como esperaron tu trino los que dormían en los nidos cuando te vieron cantaron cantaron hija del viento y del sol al mediodía volaba sobre los trigales y sobre las flores como pintando con alas y tinta eres lluvia de mil colores te estapaste con el río buscando al final los mares pero el viento te llamaba hija del viento y del sol por entre lirios y cargos regresas deprisa buscando el arrullo con la montaña se cubre el sol que a poquito ya se está durmiendo el lucero que se anuncia y la luna coqueteando te traen canciones de cuna hija del viento y del sol hija del viento hija del viento y del sol hija del viento epa epa que canción tan bonita Freddy creo que hablemos un poquito de esa sensibilidad suya como como hace un joven a la edad que sea cuando descubre la guitarra cuando descubre el rock and roll cuando descubre la música como hace un joven y como se decide a seguir sintiendo tantas cosas por el mundo como captura las metáforas su merced que se la pasa leyendo de donde lee que hace para lograr esas canciones tan bonitas que tiene gracias bueno yo creo que eso no se decide el sentido ya cuando se te tiene la antenita que captura las situaciones ya te la pasas por la vida absorbiendo y sintiendo he tenido la persona de encontrarme con personas que sienten mucho que me han enseñado que si usted no siente las bailas va muerto por ahí y pues a partir de la misma poesía que hay en la música que suelo escuchar pues a mí me anima escucho canciones que hay personas que hacen canciones que digo cómo es posible que puedan expresar esas cosas de esa forma y que no lo puedo hacerlo también ha sido también como ella con esa búsqueda también y si la lectura es clavísima un libro preguntas así de totazo un libro hombres de maíz un disco el primer disco es el último un poema se me vino uno mío lágrima bueno no importa un pueblito y con todo eso Freddy eso son recomendaciones para la gente preguntas de totazo para que digan como uy venga así compone Freddy así canta él así se disfruta la vida así se disfruta su sentir cierto así vive el mundo vive con sus hijos con su familia vamos adentrándonos un poquito y Freddy siendo como es cómo ve la escena de la música o de la canción de autor en Bogotá y ahí sí adentrémonos en el momento en el que nos conocemos en el que le cuento de un encuentro de cantautores que ya no funciona igual por la pandemia y demás pero su merced cómo ve la escena desde que hace canciones bueno la escena del cantautor en Bogotá ha sido una escena under underground underground pero que ha sabido ganarse a golpe de guitarra su sitio yo creo que lo que pasa es que el cantautor o el trovador que anda con su guitarra tiene una tarea bien complicada y es enfrentar el mundo de la música comercial con una guitarra es quijotesco es quijotesco porque las canciones bueno pueden tener una calidad y eso pero el medio para surgir y para digamos establecer la música que uno hace es una lucha fuerte nada más el hecho de sentarse en un bar a tocar ya hay contradicción con el público porque tú vas a mostrar un mundo que estás creando y que te traes contigo y la gente quiere no que te repita la radio así que tú seas la radio la de las 40 principales y te las toque todas o si no caes mal y si no no te vuelven a contactar en el bar y eso ha sido una pelea bien 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 fuerte entonces pero 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 yo creo que a golpe de esa terquedad y de la creación de espacios y digamos con el surgimiento de las redes sociales ya muchos cantautores nos hemos logrado encontrar en mi caso con Trefi salimos del clóset salimos del clóset resultó que nos encontramos y yo creo que Trefi también se ha podido encontrar con muchos más cantautores en mi caso también y el de Toro se han formado redes y nos hemos dado cuenta de que carajo no estábamos solos no estábamos tan 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 porque uno se sentía así como en una barca así en medio del mar remando con la guitarra así como en una tabla no en una barca sino en una tabla así y con eso yo he dicho que uno en ese momento de la escena que es tan difícil saber dónde está con quiénes estamos y demás yo decía que estábamos colgando de una cuerda rota de guitarra pues sí exactamente y sin embargo la 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 terquedad de hacerlo y pues ahora actualmente el movimiento está fuerte está fuerte porque la pandemia obligó a muchos a a ser cantautores a ser cantautores o digamos muchos grupos yo sé que muchos grupos entraron en un proceso de disolución por por ese esa imposibilidad de estar ensayando y tocando entonces o muchos músicos que tenían bandas comenzaron a a darse cuenta que hola yo me siento muy bien con una guitarra solo y así es como vemos por ejemplo la esta ola del año pasado que hubo fuerte de Facebook Live todo el mundo haciendo Facebook Live entonces uno se da cuenta la cantidad de gente que quiere decir cosas con la guitarra unos muy buenos otros no tan buenos pero todos todos digamos con esa oportunidad de hacerlo esa oportunidad que los grandes sonidos y las grandes propuestas musicales o las propuestas musicales que que mueven masas en las discotecas en los bares no nos dejan tuvimos esa oportunidad a través de las pantallas y la gente volteó a mirar a decir oiga hay personas haciendo música chévere con una guitarra y ha habido una respuesta se ha visto se ha sentido una respuesta muy positiva a la canción de autor realmente lo he percibido así entonces creo que es un buen momento creo que es un buen momento para que la gente se dé cuenta que no solamente no solamente el escenario musical es una batería un bajo una guitarra y una cantidad de cosas y una cantidad de sonido que te deje ahí pues estremecido que está muy bien y que es parte de la escena no solamente está eso hay también una silla hay también una guitarra y hay también una cantidad de mundos que por ahí se pueden expresar Freddy me hace pensar en algo que ocurrió una vez y era yo conocí una banda ¿cierto? estábamos en un evento lo invitamos y demás yo llegué a tocar solo con mi guitarra ¿cierto? criticándome de las mismas maneras en las que me criticaba pero yo me bajo y el cantante de esa banda me dice como oiga muy osado ponerse a tocar solo en medio de este tremendo evento yo no pues es difícil lograr convencer músicos para el proyecto de uno pero vea que un tiempo después haciendo otro encuentro de cantautores allá en Mártires el man llegó a tocar solo con la guitarra y yo ¿qué pasó? y dice no, no, no pues ya quiero experimentar este proceso de cantautor y demás y me pareció algo muy curioso porque se quiso dar la oportunidad era un hombre que había vivido mucho tiempo como con bandas y demás y bueno ya después yo me vi en otro momento y era que ya me sentía incompleto sin músicos entonces pero bueno es un camino que decidimos pues cada uno por aparte entonces también creo que la escena de la música de la canción de autor está fuerte también considero que se ha fortalecido porque pues bueno a la sensibilidad le tocó enfrentarse contra un trauma con esta pandemia entonces hey aprovechese de eso ¿no? y en ese camino pues hay unos que en la industria y en el mercado pues son más exitosos que otros ¿cómo se ve Freddy en ese mundo? ¿qué tan independiente es Freddy en la música? muy independiente muy independiente y debo admitir que pues hay que hay que entrar más no todo el tiempo puedo no estar en el papel de de la soledad total ahora la canción de autor no quiere decir que solamente siempre tenga que ser un tipo con una guitarra se pueden hacer una tipa también claro una tipa también ensamble ¿no? alrededor de la canción de autor ¿sí? y y como decía creo que hace un momento es un poco difícil encontrar músicos que se le suban como al como al bus de ese tipo de canciones pero pero lo que digo en este momento hay una apertura importante la gente está a compartir a crear a experimentar ese sonido yo creo que con respecto a la pregunta pues he hecho un trabajo fuerte producir y tratar de mostrar vivir en redes y se han logrado cosas yo creo que he logrado he logrado un lugar por decir lo que me preguntan ¿no? pero creo que falta trabajo falta trabajo por hacer digamos como para en cuanto a en cuanto a penetrar un poquito más los públicos ¿no? sí lograr público para la canción de autor es duro pero se puede ¿no? es difícil es difícil también quienes le apostamos un poco a la vida independiente pues cuesta un poquito más porque buscamos que sea lo más real lo más honesto posible lo más orgánico le llaman a eso exactamente y bueno la apuesta está ahí cualquier cosa que necesite pues producciones se dio ahí y también mi proyecto pues está ahí para compartir su mercedave sino que no habíamos logrado coincidir en tiempos pero bueno ¿qué viene? ¿qué proyectos viene para Freddy con Día? bueno aprovechando el encierro y todo pues quedarse en casa quedarse en casa hubo digamos un espacio para la creación importante hay un álbum que se llama que dice que está ahí en el disco que tiene que se llama Una y Tumba ¿no? ahí es donde están las horas del corazón las horas del corazón las que tocamos y hay unos hay unos bambucos hay hay una serie de temas con mucha influencia de música colombiana y música del sur ¿no? ese lo hice en el 2012 más o menos la idea es producirlo de nuevo un poco mejor esos los instrumentos que están ahí son las percusiones por ejemplo algunas flautas son sampleadas y pues para la música la música folclórica no y bueno y muchas otras cositas que yo creo que se pueden rescatar entonces la idea es retomar ese 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 trabajo crearlo de nuevo con mejoras y e incluirle unas composiciones nuevas que que vienen ahorita de la pandemia con el mismo perfil y a mediados de este año estar moviendo entonces viene un trabajo nuevo que es con la con el por el encauche por decirlo así de unos temas que ya había hecho pero con algunas mejoras en el sonido y propuesta musical y con unas canciones nuevas que vienen listo entonces podemos escuchar una de esas canciones o todavía tienen que estar guardaditas yo creo que las vamos listo dejemos las guarda no las he metido en el hueso así como no le han atravesado el cuerpo entonces vámonos con una última canción de Freddy ya vamos entrando a la etapa final entonces ¿con cuál nos vamos Freddy? bueno vámonos con el saco aquí el 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 pic ya que hablamos tanto de blues si no hicimos nada oiga yo debo admitir que cuando conocí a Freddy algo me impresionó y es que era la primera persona que veía de manera acústica tocando el cover de Johnny B. Wood ¿no? de Chusberry y yo siempre lo molestaba como venga toquese Johnny B. Wood pero pero bueno yo le he apostado al asunto de no hacer covers entonces no lo molesto pero debo decir que cuando lo vayan a escuchar Freddy píganle Johnny B. Wood píganle Johnny B. Wood porque lo hace muy bien que va de parte de Freddy no 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 bueno vamos a hacer un blues que habla bueno de esa época tremenda de estar en la casa ya grandecito y sin trabajo y sin un peso y con mis papás pidiéndole que a ver qué es lo que va a hacer con su vida porque ya estamos como por dos como cortos y ya solo de que se vaya que ya deje de ser arrimado entonces se llama el blues del arrimado mami escuché esto bueno Jesucristo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre me repiten que no es bueno el blues, que no hay ningún futuro tocando en un bus. Me siento unarrimado, nada tengo vida. Vivo en un país donde se piensa que le vamos campeón. Vivo en un país donde se piensa que no es bueno el blues. Que no hay ningún futuro tocando en un bus. Me siento unarrimado, nada tengo que dar. Vivo en un país donde se piensa que le vamos campeón. Miseria y soledad, reclamo sin compasión. Miseria y soledad, reclamo sin compasión. Miseria y soledad, reclamo sin compasión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Miseria y soledad, reclamo sin compasión. 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 en el hogar, por estar en él bueno creo que bacana que bonita esta canción Freddy, muchas gracias bueno, estamos entrando al final, Freddy, invite la gente cuáles son sus redes sociales cuando hay concierto, cuando no cuando hace Facebook Live, bueno lo que sea, invite la gente, ahí está el espacio para su muerte claro que sí, en Facebook estoy como Freddy Condiacantautor en Instagram estoy como Freddy.comdia en Youtube estoy como Freddy Condiacantautor también y en Soundcloud estoy como Freddy Condiacanta bueno, nosotros estamos como Producciones Pseudo Pseudo con P, así como está allá detrás de Freddy, cierto estamos en todas las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Youtube en Twitter, faranduleamos por muchos lados, compartimos estas entrevistas posteriormente porque a veces falla el internet entonces grabamos la entrevista la subimos a Youtube y luego a Instagram, entonces después Freddy la puede compartir y farandulear por ahí claro que sí y bueno, también invitar a la gente las personas que quieran venir escríbanos, estamos invitando a las personas que que se la pelean, así como Freddy que tiene una intención en que el mundo sea distinto desde las canciones y que le apueste a que eso hay que peleárselo no sé si Freddy quiere invitar algo a la gente, quiere decirle algo o... bueno pues... por el momento no hay presentaciones planeadas porque viene primero la producción del trabajo al que está hablando y luego viene una... esperamos que podamos estar en vivo en algunos lugares si la situación nos permite la invitación a que apoyen al cantautor independiente que compren sus productos que escuchen su mensaje que crean en lo nacional que crean que vayan a los a los recitales cuando cuando vayan cuando vamos a hacerlos que sigan conectándose a estos a estas transmisiones que me dan mucho aliento y que agradezco realmente a a a a como dicen en la consola máster bueno hay dos máster aquí en la producción en la producción y bueno yo creo que eso es es como y que difundan pues nuestra música que nos ayudemos entre todos a los cantadores a los que también son cantautores que nos compartamos que nos ayudemos que 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 nos difundamos no hay discográficas no hay cuentos de hadas no hay nada de eso todos lo hacemos nosotros y no solos sino con la mano de los de los compañeros de los colegas porque somos colegas bueno en ese sentido quiero leer lo que escribieron ahí como de final dice que bonita canción de hija del viento es inevitable no imaginarla como en forma de cuento animado eso lo dijo aquí cojimura luego dice maría carolina arias garcía arlequines y bufones lindos recuerdos de parque guitarra y buenos amigos ella fue amiga de de todos hola carito ella fiel seguidora ya en su en los parques ella tiene casetes ella tiene casetes de esa época ella tiene hay que recuperarla ella es coleccionista Sandra Cruz Penagos dice un abrazo querido Freddy que bueno verte y escucharte Sandrita de San Mateo claro que si epa Freddy me alegra enormemente poderlo tener aquí en en producciones audio ya de una manera un poco más más cercana más de de la amistad que genera la canción de compartir con el tiempo le agradezco un montón estas cuatro canciones que nos compartió seguimos en deuda con otras cosas vamos a ver si algún día coincidimos con un conciente en Sogamoso o en Soacha hagamos algo claro que si y de resto mil gracias Freddy la gente deje los comentarios que Freddy después los podrá mirar nosotros le daremos me encanta porque gracias por vernos por escucharnos y seguramente la próxima semana tenemos otro músico tremendo otro artista tremendo Freddy despiece a la gente si desea con que cámara con que cámara es chévere es chévere tienen que venir a Freddy producciones pseudo gracias gracias porque estos espacios son los que nos animan y los que nos inspiran para seguir trabajando a todas las personas que se conectaron muchas gracias con los positivos bellos lo de la historia animada me gustó y es una buena idea es una gran idea y bueno hasta una próxima oportunidad ojalá busquen mis redes sociales y por ahí las noticias de las novedades discográficas o los conciertos o las transmisiones que vengan en el futuro muchas gracias Freddy a su merced mil gracias yo creo que cerremos con un aplauso fuerte por esta entrevista agradecemos enormemente también al apoyo que hoy nos brindó venga porque no le gusta no le gusta por aquí está Eric Eric nos ha estado ayudando en todo el detrás de cámara cierto bueno a la gente que nos vio que nos escuchó bienvenida cuando quiera nos vamos cerrando con esta canción de Freddy y mientras terminamos aquí de desarmar cuídense oiga gracias muchachos que bonito que experiencia tan bonita oiga oiga que bonito oiga muchas gracias ahí pues yo estoy grabando como desde el minuto 20 porque me di cuenta que algo pasaba como con la red entonces yo dije como mejor pongo a grabar si veo que hay errores junto al video y lo subo y lo subo porque si veo si veo esto bien detenido ¿quieres ver Eric? ah si si ah es que claro es que porque ah listo vale no importa porque no se Freddy hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque nos debemos nos debemos las cositas hace un rato y por lo que bueno cayó esta situación de pandemia nadie podía verse con nadie pues yo le escribí como para hacer algo y después no esa vaina se empeoró si si yo me acuerdo que estoy oiga y si pues cuando se puso así si 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 si